hola amigos en esta ocasión me trajeron esta punta de taladro antiguo este es un taladro de los viejitos de los que tenía mi abuelo un taladro black and decker de los viejitos y el cliente me lo trae porque no ha podido sacar el mandril no lo ha podido cambiar y le ha dado golpes al eje como ven allí la punta está golpeada y pues me lo trajo porque no pudo le dio miedo darle más golpes y acabar con la carcasa entonces lo primero que vamos a hacer es colocar la pieza en la prensa luego buscar unos tornillos en este caso son los tornillos 5 16 por 5 pulgadas y así debemos pensar la punta tiene que quedar prensa en la prensa de banco ahora con la ayuda de una llave que entre por la cabeza del tornillo lo colocamos hasta el fondo tomamos los dos tornillos por la parte de arriba y hacemos hacia la izquierda un giro y listo amigos sencillos y sin darle un solo golpe a la pieza luego seguimos dándole vueltas para poder sacar el mandril completamente de la rosca del piñón y de esta forma le damos solución a este problema aquí está libre y aquí está el mandril ya afuera entonces amigos si tienes alguna duda de este vídeo déjame en los comentarios no olvides suscribirte a mi canal y recuerda antes de dar un golpe mirar cómo solucionar porque un golpe en una pieza puede dañar completamente la herramienta para sacar este eje solamente lo empujamos y queda libre para cambiar el buje del fondo es muy sencillo amigos pero si es de mucho cuidado y bueno amigos nos vemos hasta el próximo aquí en a la mano y fácil y 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